Yo, cuando Roberto se puso un contrato conmigo ayer o antes de ayer, hablaba de algo así como Eduardo es uno de los mayores expertos en audiencia de este país. Vale, pues yo lo que puedo decir es que soy una de las personas que más tiempo lleva en el mundo de los estudios de Médic en este país. Se me nota en el color del pelo y todas estas cosas, pero bueno, los mayores expertos no lo hacen. Y entonces lo que decía yo es, vale, yo de audiencia sí que soy algo, pero nunca he sido de los que han cambiado su sector ni nada de eso y tampoco tengo nada muy innovador que contar en un niño. Lo que le dije y esto sí que es de ayer, por lo tanto, casi es que me gustaría hablar de otra cosa, que es de cómo construir conocimiento colaborativo o algo así, cómo construir conocimiento entre todos. Y en esto sí que yo me siento satisfecho de que he hecho cosas diferentes. Y ahí, eso es un poco lo que os quería contar. Quería contar una cosa que yo llamo proyecto Atalaña, que con este nombre no lo conoce casi nadie, pero que al final ya habrá como 100 personas más que sepan a qué me refiero. Y sí que otros nombres con los que llamo aparte del proyecto sí que son más conocidos. Hace 30 años, 31 años creo que hace ya, yo llegué a la Comisión Técnica del Estudio General de Medios y en una actividad como investigación de medios que es absolutamente criticada y discutida y esto resulta que yo encuentro un sitio, en la Comisión Técnica, donde un grupo de gente que tenemos intereses absolutamente contrapuestos nos podemos pasar días enteros peleándonos, pero sin levantarnos de la silla hasta que llegamos a ese estudio que se puede hacer, que somos capaces de diseñar y de pagar entre todos. Y esto, pues a mí me parece una cosa sumamente interesante y a partir de ahí yo conozco a mucha gente a lo largo de una vida trabajando y estando en sitios como la Comisión Técnica del ECM o como yo fui el primer presidente de un comité de usuario de audimetría que hubo en España, allá por el año 91, bueno, se publicó la muestra, estas cosas ya casi nadie se acuerda, pero hubo un momento en el que un periódico publica la muestra de los hogares donde hay, es decir, instalados audímetros, se carga todo lo que se investiga y hay que hacer cosas. Bueno, pues también eso acaba siendo un sistema en el que gente que tiene intereses absolutamente contrapuestos, como distintas cadenas de televisión o cadenas de televisión y compradores de medios, como ya estaba yo entonces, al principio yo trabajaba en televisión, pero ya estoy en una agencia de medios desde hace más de 20 años, bueno, pues gente que tiene intereses absolutamente contrapuestos, se sientan, hablan y llegan a soluciones que no son perfectas, pero que son las mejores a las que se puede llevar. Bueno, pues de ese origen de somos capaces de hacer cosas en colaboración, yo llego a conocer a mucha gente que en un determinado momento ha acabado formando parte de esto que, como os digo, ya hemos realizado a la idea. ¿Qué está detrás de todo esto? Bueno, hay un momento donde normalmente necesitamos saber qué va a pasar, ¿no? y dar pasitos para conocer un poco mejor lo que va a pasar en el futuro o lo que va a pasar en un determinado momento. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Todos tenemos unas incertidumbres bastante importantes. Podemos quedarnos diciendo, jo, no tengo ni idea de incertidumbre, qué pocos datos tengo o ponernos en contacto con otra gente que tiene tan incertidumbre como nosotros y lo que sí tengo yo comprobado es que en el caso de la incertidumbre es así, ¿no? Esto que para alguien que tiene formación matemática, como soy yo, poner uno más uno igual de los cinco, pues suena mucha barbaridad, pues realmente si yo sumo mi incertidumbre con la incertidumbre de Mario que tengo aquí en primera fila y que además ha participado en algún momento en el proyecto este, pues al final entre todos tenemos una incertidumbre menor, sabemos algo más del futuro. Bueno, pues esta es un poco la filosofía que hay detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo surge esto? Pues como os decía ayer, llega un momento a lo largo de la vida en que conoces a mucha gente y que cuando necesitas saber algo, pues lo importante, que se decía siempre, lo importante no es saberlo sino es tener el teléfono en el que lo sabe. Pues esto es así, ¿no? Hubo un momento, finales de los 80, principios de los 90, en el que mucha gente tenía mi teléfono porque, bueno, se suponía que yo sabía de las mismas cosas y yo tenía el teléfono a mucha gente. Bueno, pues llega un momento en el que cuando la gente quiere, ahora tenemos que hacer el presupuesto, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿cómo hacemos? Pues yo estaba en ese circuito en el que determinada gente me llamaba y yo llamaba a determinada gente. Y es un poco que lo dicen de esa cosa que inicialmente ya me decía y que luego se ha convertido en esto que ahora es de Batalaya, que yo llamo Batalaya. Bueno, ¿por qué puedo hacer una pirámide? Porque realmente estos sistemas de investigación que yo estoy utilizando tienen una base que es, bueno, en investigación sociológica, en investigación de este tipo, se trabaja con muestras y normalmente cuanto mayor es la muestra, si la muestra está bien seleccionada y si hay, bueno, si es suficiente grado de arteal, de arteal y de investigación y tal. Si lo hacemos bien, cuanto mayor es la muestra, menor es el error de muestreo y mejor es el trato que conseguimos. Bueno, pues, si tuviéramos, si fuéramos capaces de organizar el conocimiento de esta manera, y la mirar, de manera que el que más sabe de algo estuviera arriba, los siguientes que saben estuvieran un poquito más abajo, los siguientes un poquito más abajo, y ahí en la base de la pirámide estuvieran las que saben muy poquito y no saben nada, no haría falta utilizar muestras muy grandes. Si yo le pregunto a alguien más sabe, seguramente ya tengo un porcentaje del conocimiento total bastante importante. Si amplío un poquito la muestra, genero más conocimiento, y si la amplío un poquito más, genero más, pero si la amplío mucho, al revés, estoy deteriorando la información que tengo. Bueno, la idea es esa, ¿no? Si tenemos el conocimiento organizado en pirámide, pues no hace falta que el grupo, a la gente que le pregunte, sea muy grande. Bueno, imaginaros eso, que yo tengo un curso de salve, que tengo el teléfono de mucha gente que sabe mucho. O mejor aún, y este es el paso siguiente. Si tengo las direcciones de mail de mucha gente que sabe mucho, o de la gente que yo considero que sabe mucho, elaboro un cuestionario muy sencillito, se lo mando por mail, les pido que me lo devuelvan, pongo en conjunto todo ese conocimiento, y lo reparto entre todos los que han colaborado. Con esa idea tan sencilla, es lo que llamé Vigía, en el año 2001, a partir de Vigía, bueno, Vigía era un panel de gente, que eran básicamente directivos, directores comerciales, directores de marketing, directores de investigación, incluso algunos directores generales de medios, a partir de ahí, lo que hacemos es tratar de investigar cómo va a evolucionar la inversión en medios. Con esto, inicialmente lo que teníamos era, cada dos meses, un informe de cómo creemos, entre todos, que va a evolucionar el mercado, y ahí, hasta ahí era Vigía. Llega un momento, año 2008, final de 2007, principio de 2008, en el que empieza a, como sabemos que estamos en lo alto de la montaña rusa, sabemos que va a pasar algo, pero no tenemos ni idea de qué, y ella te dice, cada dos meses es poco frecuente, termino en dos días. Cada dos meses es poco frecuente, necesitamos más, y claro, explotar al mismo panel todos los meses será muy complicado, ese es el momento en que nace Centinela, que es la otra cata de Atavaya, Atavaya es Vigía más Centinela, Centinela es un panel paralelo, pero hecho con directivos de empresas anunciantes, y bueno, y Centinela y Vigía funcionan, y funcionan, y son capaces de detectar cosas como la evolución de la crisis. Si veis ahí, aquellos principios de 2007, no solo zapatos de la CIA, aquí no hay crisis, nadie era consciente de la crisis, sin embargo el panel ya lo empezaba a anotar. Los virus, que es un momento tremendo, el año pasado, sin embargo, hay una cierta recuperación, y ahora lo que estamos bastante mal. Esto tiene muchísima repercusión en medios, incluso ha conseguido que las fuentes de datos, FADES y 2P, que antes nos daban una estimación en febrero, de lo que había ocurrido el año anterior, ahora nos dan cuatro estimaciones trimestrales al año, y tengamos más información. Muchas gracias.